Fundamentalmente venimos a estos departamentos por el tema de las inundaciones. Estamos haciendo llamados para hacer relojos en los tres departamentos más complicados, que son Bella Unión especialmente, Salto y Payandú. Y bueno, esa es una de las finalidades nuestras, porque es lo que tenemos que hacer. Pero pasar por acá es una satisfacción, ver a la gente contenta, disfrutando, con unas casas muy lindas, un barrio que una vez que crezcan las plantas y el pasto va a ser otra cosa. Necesitamos árboles, pero es muy lindo barrio. Aquí hay dos ejemplos de obras que se hacen, unas por autoconstrucción y las otras son las de los relojos. ¿En ambos casos usted está conforme con el desarrollo que viene tomándose en este tipo de construcciones? Igual uno nunca está conforme con los tiempos. A mí me pasa de que quiero que las cosas sean más rápidas. Yo creo que la gente necesita respuesta mucho más rápida de la que podemos dar. Nosotros hemos estado haciendo revisiones dentro de la Dirección Nacional de Vivienda para ver cómo podemos achicar los tiempos de licitaciones, que son muy largos. Y bueno, yo quiero tener reuniones con el Tribunal de Cuenta, con todos, para lograr que sean tiempos lógicos. La gente no puede estar esperando dos años por una licitación. Y la autoconstrucción, que es muy buena y es una forma muy buena de empoderar a la gente con su vivienda, es lenta y a veces le exigimos a la gente horas de trabajo que a veces pueden cumplir y a veces no. Entonces tenemos que encontrar ese justo medio para cumplir con lo que debemos y dar respuestas más rápidas. Esta recorrida por las zonas inundadas que usted decía, ¿en qué consiste después de haber pasado varios meses? ¿Qué es lo que se está evaluando? Y bueno, yo lo que estoy evaluando es asegurarme que las familias primeras que vamos a mudar, dentro de meses, porque ya estamos adjudicando obras en Bella Unión, en Salto y en Paisandú, y esas obras que se hagan en el menor tiempo posible y se adjudican a través del Mides a los más necesitados, a los que tienen realmente problemas, pero siempre inundados, ¿verdad? En zonas que no se va a poder volver a construir. Lo que queremos es llegar a un punto en el que no estén todos esperando a ver si el río sube o no para mudarse y salir. A veces es difícil, la gente no quiere mudarse, no quiere irse de al lado del río, pero nosotros queremos que haya, no solo que accedan a su vivienda, sino que puedan permanecer en ella. O sea, una vivienda como esta implica la permanencia de la familia. Y eso es muy importante desde el punto de vista jurídico, sentir que nadie lo puede sacar de ese lugar. ¡Gracias!